Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a resolver una expresión algebraica para llevarla a su mínima expresión. Viste dentro del canal, si vos entras al canal por lista de reproducción vas a encontrar una que se llama expresiones racionales. Metete porque tenés todo lo que hay que saber sobre este tema. Mirá, acá tenemos 1 más 1 sobre X sobre X menos 1 sobre X dividido 1 sobre 2 por 1 menos 1 sobre X. Gente linda, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar este numerador, este denominador y este para ver si los achicamos un poquito, le damos un poquito de forma. ¿Qué tenés acá? Una suma 1 más 1 sobre X. Bueno, común denominador X, pero en este caso ese común denominador es bien fácil porque lo único que tenés que hacer es hacer este, mirá, X por 1, X más 1, X más 1. Sencillamente cuando un denominador es 1 como este, no te mires el 1 de arriba, el de abajo digo, como no dice nada es 1, sencillamente multiplicás este por este y le sumas este. Bueno, ahí quedó, X más 1 sobre X dividido, porque la fracción, acordate que el numerador y el denominador es una cuenta de dividir, ¿eh? Bueno, X por X es X cuadrado menos 1, X cuadrado menos 1 sobre X, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la primera fracción, ya operamos numerador y denominador. Dividido 1 sobre, acá, ¿qué podemos hacer? Que se yo, lo mismo, ¿no? Pongamos 2 por, ahora no se falta el paréntesis porque la línea de fracción hará de paréntesis, X, común denominador X, hacemos X por 1, X restado 1. Bueno, gente linda, sigamos. ¿Qué tenés acá? Esto es una cuenta de dividir, ¿viste? Cuando vos tenés una fracción numerador con denominador, es una división. Es decir, cuando vos tenés 3 cuartos, 3 sobre 4, 3 dividido 4. Bueno, esta expresión dividido esta expresión. ¿Cómo se resuelve una división de fracciones? La primera la dejas como esta y multiplicas por la segunda, pero invertida. O sea, dejamos. Ahí está tan igual como está. X más 1 sobre X. Y la vamos a multiplicar por esta, pero invertida. O sea, que vamos a poner por X sobre X cuadrado menos 1. Todo esto va dividido. Esta es la expresión, ¿no? Y acá hacemos lo mismo. Al 1 lo dejamos como está y multiplicamos por esta, pero invertida. Va la X para arriba y el 2. Ahora sí voy a poner paréntesis, que me queda más cómodo. X menos 1. Ahí invertí. Ves, mandamos la X al numerador y el X menos 1 al denominador. Bueno, gente linda, acá aparece la primera simplificación, porque yo acá tengo este dividendo y este divisor, ¿no? Pero acá tengo X dividido X. Eso es 1. La división de dos números iguales distintas de 0 da 1. Entonces, yo puedo dividir, decir, bueno, X dividido X da 1. Claro, pero X no tiene que valer 0. Porque si equivale 0, ¿sabes cuál es el problema? 0 dividido 0 no da 1. Ni siquiera existe. Bueno, a ver, pasemos en limpio. ¿Qué nos quedó acá? X más 1 sobre... Acá me queda X cuadrado menos 1. No sé si lo reconoces. Eso es una diferencia de cuadrado. ¿Viste cuando vos tenés A cuadrado menos B cuadrado? Bueno, eso se llama diferencia de cuadrado. Y lo podés escribir como A más B por A menos B. Bueno, a ver, gente linda. ¿Quién fue elevado al cuadrado acá? La X. ¿Y acá quién fue elevado al cuadrado? El 1. O sea que tenemos X más 1 y X menos 1. Bueno, sería así, ¿no? X más 1 por X menos 1. Bueno, acá tenemos 1 por X es X, así que no me preocupa. Esto es una división, así que vamos a multiplicar por esta expresión invertida. Vamos a poner el 2 por X menos 1 en el numerador y en el denominador va la X. Claro, esta expresión dividido esta, ¿cómo haces? Esta la dejas en paz, tal cual como esté, multiplicás por esta, pero ¡tac! Dada vuelta, invertida. Gente linda, X más 1 dividido por X más 1. ¿Cuánto te da eso? 1, la división de dos números iguales. Pero claro, esos números iguales tienen que ser distintos de 0. Entonces, X más 1 no puede valer 0. Entonces, X no puede valer ¿quién? Menos 1, claro, porque menos 1 más 1 da 0. Si X vale menos 1, estamos diciendo que 0 dividido por 0 es 1, lo cual es una burrada. Así que, este dividido con este me da 1. ¿Qué más? X menos 1 y X menos 1 los podemos simplificar, claro. X menos 1 dividido por X menos 1 te va a dar 1, siempre y cuando X menos 1 no sea 0. Eso hace que X no pueda valer 1. Entonces, claro, si X no vale 1, es totalmente válido simplificar esta expresión con esta. Creo que hemos llegado a la mínima expresión y nos dio ¿cuánto? A ver, aquí tenemos del numerador el 2 y aquí tenemos del denominador la X. Y ahí quedó la mínima expresión. Expresión que es válida bajo este dominio, ¿no? Dominio de validez, de lo que acabamos de hacer. Todos los reales excepto menos ¿quién? X no puede valer menos 1. X no puede valer 0, X no puede valer 1. Gente linda, bajo este dominio, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Espero haber sido claro. También espero haberte sido útil y que nos veamos en el próximo video. Chau, chiqui. Chau, chau.